El mar se ahogó en lamento No hay vio, no hay sol, no hay brasa que te alumbre Vivo sobre lo muerto, pisaste otra tierra Sacrilegio en tu piel, dolor Libertad que te condena Las mujeres, los niños, los hombres y el leino Una mina, una hacienda es tu trono Gacha hay que esperar pues un alma no tiene Oh, lo negro es bello Oh, lo negro es bello La voz cantó, gritó, que sentías Cadenas por un tambor que a tu ritmo te seguía Y en la noche la armonía y sonido tan bello Y el sabor se quedó en la arena Oh, lo negro es bello 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 Fuego que no apaga y ten cuidado que quema Oh, lo negro es bello 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 Oh, lo negro es bello